La Fiscalía denunció que las disidencias de las FARC estarían reclutando estudiantes en las universidades públicas para atentar contra integrantes de la Fuerza Pública. Diego Camilo Beltrán, alias Alejandro, sería la persona delegada por las disidencias de las FARC para reclutar estudiantes en las universidades públicas. Según la investigación de la Fiscalía, los grupos delincuenciales incluso estarían entregando explosivos que serían empleados contra la Fuerza Pública. De que hay grupos armados organizados en la universidad pública reclutando estudiantes inocentes, incautos para ponerlos al servicio del terrorismo. Asimismo, el fiscal denunció que un grupo conocido como el nuevo M19 presente en varias universidades estaría siendo financiado por grupos criminales como el ELN. Este señor está dedicado a comprar pentolita, oígase bien, para entregarle a las organizaciones estudiantiles. La Fiscalía anunció que los reclutadores serán judicializados.